¡Saludos muchachos! Incluso en los mares y en los océanos, según una zona u otra, puede variar tanto el porcentaje de salinidad como el porcentaje de elementos químicos que compongan esa sal. Según las investigaciones, daros cuenta que más de 80 elementos químicos de la tabla periódica, por decirlo de alguna manera, componen la sal, la sal marina, por decirlo de alguna manera, el agua de mar. Ahora, siempre sabéis que me gusta referiros la frase de Paracelso, que no hay sin veneno, que la dosis hace que una cosa sea veneno o medicina. A partir de eso, pues vamos a intentar, digamos, elaborar un vídeo en el que hablemos sobre el tema y veamos que todo es, bueno, ni tan alto como unos pintan, ni tan bajo como otros pintan. Ya digo, dentro de la información que se puede encontrar y dentro de la coherencia que podemos ver en las distintas cosas. Por ejemplo, aquí, en el pueblo donde resido desde pequeño, daros cuenta que ha habido siempre un montón de pozos en las casas y demás que se utilizaba generalmente, pues, para uso de la casa, para lavar, para fregar y tal. Pero no se consumía, se decía que no era potable, no se consumía esa agua salobre, por eso, por su exceso en sales y demás. Más o menos lo que se dice, ya digo, por, digamos, unas voces sobre el agua de mar, que en realidad es venenosa, que puede causar unos problemas u otros. Ya digo, vuelvo a referir la frase de Paracelso, no hay sinveneno, según la dosis que tomemos, pues puede ser beneficiosa o perjudicial. En realidad, yo recuerdo que, bueno, había algunos, como una especie de fuentes en algunas zonas que iban a desembocar, bueno, pues algunas partes del campo, de los alrededores del pueblo, y de que éramos chiquillos y jugábamos, pues eso, en el campo, pues había veces que, bueno, la seste atenazaba y bebíamos de esas zonas, o sea, y en realidad nada nos pasaba nunca, no nos entraba ni, bueno, ni diarrea, ni teníamos ningún tipo de problemas por eso, por beber alguna vez que otra ese tipo de aguas. Hay que tener en cuenta que sabios de, bueno, de la antigüedad, como, bueno, en historias de Herodoto, o en otras historias, por ejemplo, de sabios de la actualidad, como podrían ser García Márquez, esa agua de mar es tratada, o sea, el agua salada, el agua de mar es tratada, digamos, desde un punto de vista en el que se puede ver eso, que quizá la podamos aprovechar, digamos, a muchos niveles para beneficio, ya digo, como decía esta amiga, para nuestras plantas o para nosotros mismos. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo aquí, digamos, en la mancha, hay un, bueno, las tablas de Daimiel, por ahí tengo un vídeo sobre ellas un poquito, que di allí una vueltecita, luego tengo que hacer seguramente algún día un vídeo completo, bueno, sobre las tablas de Daimiel, enseñarlas bien, hablar un poco sobre ellas y demás, pero ya digo, eso, esas tablas de Daimiel, digamos que, bueno, hay como una especie de barranco en el terreno, de depresión en el terreno, en un punto determinado, la confluencia, digamos, de dos ríos, uno de agua salada y otro de agua dulce, el Guadiana y el Cigüela, pues hacen que el contenido de las aguas de eso, de estas tablas de Daimiel, de estos humedales, pues sea salado, sea salobre. Entonces, ahí podemos ver que dentro de esas, bueno, de esos terrenos empantanados, pues hay distintos tipos de plantas, muchísimas plantas que pueden sobrevivir en esas aguas salobres, si bien sabemos que hay otros tipos de plantas que, bueno, en esos humedales no podrían sobrevivir, lo que nos hace ver que no todos los organismos están preparados para mantenerse, digamos, en los mismos niveles, bueno, ambientales, por decirlo de alguna manera, al igual que hay, bueno, tipos de vida como los hongos que, bueno, prefieren la humedad, la condensación, la oscuridad, y hay otros tipos como la mayoría de las plantas que, bueno, requieren sol, también agua, pero también aire, aire, limpio, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay que tener en cuenta muchos factores a la hora del, ya digo, de hablar de este tema. No hay que aliarse ni los que están muy en contra de eso, del consumo del agua de mar, ni tampoco aliarse con los que están tan a favor de beber agua de mar, tal cual. Según las investigaciones, podemos ver que el agua de mar, pues, en realidad tiene más de 80, digamos, elementos químicos de la tabla periódica, cosa que, en realidad, pues, nos vendría excelente para alimentar nuestro cuerpo o alimentar, ya digo, las plantas. Eso sí, las dosis a tomar hay que tener mucho cuidado con ellas, porque daros cuenta que un simple litro de agua de mar tendría muchas más sales minerales de, digamos, las cantidades que quizás nuestro organismo podría tomar para, por decirlo de alguna manera, beneficiarse de esa agua de mar. O sea, hay que tener muchas cosas en cuenta, ya digo, a la hora de tratar este tema. Por ejemplo, todos sabemos que, bueno, el consumo de sal mayormente se hace, pues, bueno, mediante la sal industrial, la sal de mesa y demás. Esta sal de mesa, por muchos, es señalada como un auténtico veneno porque, tras los procesos industriales, que se hacen mayormente porque luego la mayor cantidad de sal que se usa, de la que se extrae, tanto, bueno, de los mares como de diversas montañas, es, digamos, usada para diversas utilidades industriales, no para el uso, digamos, humano, por decirlo de alguna manera. Hay que tener en cuenta que, aunque muchas personas dicen que, bueno, es que hay diversos elementos químicos que, al hacer este lavado, pues, eso, desaparecen, pero también desaparecen algunos elementos químicos, además de estos beneficiosos, algunos elementos químicos que también podrían ser dañinos. Aunque, bueno, esto del silicato de aluminio es un problema añadido que sí que hace que la sal refinada, pues, bueno, tenga más toxicidad que podría tener la sal marina. Pero ya digo, hay diversos, por ejemplo, como el mercurio, elementos químicos como el mercurio, que, evidentemente, desaparecen de, digamos, la sal de mesa mediante ese lavado, ya digo, si bien hay muchos elementos químicos beneficiosos que también desaparecen. Entonces hay que tener en cuenta que el agua de mar, tal cual, o sea, coger y mantenerse a base de agua de mar, seguramente que sería perjudicial porque tiene muchísimos más minerales de los que nuestro cuerpo podría aceptar. Y con las plantas sucedería exactamente lo mismo. Con esto pasa, por ejemplo, yendo al tema de las plantas, pues, un poco como os digo muchas veces con los caldos, por ejemplo, como os he mencionado con la orina, que para regar nuestras plantas, evidentemente, si regáramos todos los riegos con caldos, o sea, tal cual los hacemos, muy concentrados, o con orina tal cual, pues, eso, mataríamos a las plantas. Pero añadir una pequeña parte de orina, de eso, de abonos, o incluso de sal marina, sí que sería beneficiosa para nuestras plantas. Por ejemplo, sería beneficiosa para alcalinizar la tierra y demás, o sea, de nuestras plantas. O sea, sería beneficiosa también en ese aspecto. Si bien, si ya tenemos alcalina la tierra y le añadimos más, eso, más alcalinidad, podríamos perjudicarla. O sea, siempre hay que tener en cuenta lo que necesitas hacer para utilizarlo. Si tienes una tierra muy ácida y quieres alcalinizarla, un poquito de agua de mar, en el agua de riego, te iría bien. Pero si la tienes ya alcalina y haces lo propio, pues, eso, va a empeorar el problema. Supongo que con los seres humanos sucedería lo mismo. Alcalinizar nuestro cuerpo, en cierta medida, ya os lo menciono por ahí en bastantes vídeos, por ejemplo, con los limones, por decirlo de alguna manera, la vitamina C, alcalinizar nuestro cuerpo es beneficioso hasta un cierto punto. Pero, evidentemente, si ya basamos todo en alimentos alcalinos, en productos alcalinos, quizá, a la final, sería perjudicial para nuestro organismo, ya digo. Por eso hay que tener en cuenta muchos factores a la hora de analizar este tema. Ya digo que, por ejemplo, como en estas historias de García Márquez, en esta historia del náufrago que sobrevivió, hay distintas historias que hoy podemos encontrar en la red que son referidas en distintos periódicos, en distintas partes del mundo a lo largo de, bueno, de muchos años, en los que presuntos náufragos, gente que, bueno, se ha quedado aislada en el mar de distintas formas, han sobrevivido, quizás, tomando agua de mar. Lo que no estamos muy seguros es eso, cómo la tomaban. Porque, ya digo, si estás mucho tiempo simplemente bebiendo mucha agua de mar, quizá no sería tan beneficioso. Aunque tampoco sabemos hasta qué punto sería perjudicial, bueno, estar simplemente tomando unos sorbitos de agua de mar diarias. Pero, ya digo, opciones hay muchas. Por ejemplo, podrían, incluso, esa agua de mar, evaporarla de alguna manera. Hay muchas formas de poder evaporarla para aprovecharla sin esas sales ya, o sea, hay muchas cosas a tener en cuenta. Pero, ya digo que, por ejemplo, también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el agua de mar actualmente, quizá no sea todo, bueno, lo limpia y lo sana que pudiera ser. Daros cuenta que, según algunos científicos, por decirlo de alguna manera, algunas investigaciones y demás, el único producto que podría envenenar el agua de mar es el petróleo y sus derivados. O sea, cualquier otro, digamos, veneno, tóxico, producto y demás que el agua de mar, que vertieras en el agua de mar, al final el agua de mar sanaría, o sea, eliminaría, o, bueno, descompondría ese elemento en distintas partes y demás y lo, bueno, lo asimilaría como natural. Pero, el petróleo y sus derivados, plásticos y demás, quizá al igual que pasa en el medio ambiente, que son mucho más difíciles de eliminar por el medio ambiente, pues en el mar sucede exactamente lo mismo. La única manera de envenenar el mar, quizá es esa, mediante los productos petrolíferos y demás, lo que nos hace ver que el agua de mar, quizá hoy, tal cual, al menos en gran parte, pues no sería todo lo sana que podría ser. Ya digo, porque luego hay muchos que atañen, pues bueno, que el agua de mar también lleva, digamos, muchos venenos, porque hay muchas cantidades de restos de, bueno, de animales, de vida, o sea, todos sus desechos, sus excrementos, sus orinas, o sea, pero daros cuenta que eso sucede en cualquier tipo de agua, cualquier tipo de agua, en cualquier tipo de parte del mundo, tanto si es subterránea, como si es en ríos, en lagos, cualquier tipo de agua está expuesta, pues eso, a la vida que lo rodea, a la vida que vive dentro de él. Si bien luego, pues eso, hay que tener en cuenta que podemos aprovechar cualquier producto que haya, simplemente potabilizándolo, pues quizá el agua de mar se potabiliza a ella misma, ya digo, quizá en exceso para nuestro consumo, pero como os he explicado, por ejemplo, con el tema de las plantas, digamos, en estas tablas de Daimiel, que hay plantas, pues que eso sobreviven, de hecho, se adaptan mejor a zonas salinas que a zonas de agua dulce, pero también hay animales, incluso peces, que aunque son de agua dulce, también en estas zonas de, digamos, de aguas salobres, digamos que están más a gusto, por decirlo de alguna manera, sobreviven mejor, tienen mayor salud, incluso mayor tamaño y demás, o sea, en estas aguas salobres, aunque sean de agua dulce, evidentemente hay otros tipos de peces que en agua, digamos, de mar morirían, o incluso, al contrario, animales de agua dulce, o sea, de agua salada, que en agua dulce también perecerían. Por eso os digo que todo es muy relativo a muchos niveles. Hay que tener muchos tipos de historias en cuenta, hay que tener mucho tipo de información en cuenta, pero ya digo que en principio, una pequeña dosis, por ejemplo, para los que queráis tomar agua de mar, una dosis pequeña de agua de mar, diariamente o de vez en cuando, pues, os beneficiaría. Quizá el tomar en exceso agua de mar, sobre todo, bueno, si la vais a tomar de las orillas, donde siempre va a estar más contaminada el agua, acerca de las costas, donde siempre va a haber más confluencia, digamos, eso de tráfico marítimo, hay siempre mucha más cantidad de despojos de los que vierten, digamos, incluso ríos de fábricas, de historias, o sea, incluso desechos humanos a muchos niveles, o sea, hay que tener muchas cosas en cuenta para ver que el agua de mar, aunque es beneficiosa, en su cierta medida, también puede ser perjudicial, sobre todo, ya digo, si la tomamos tal cual, según de qué zona, evidentemente hay zonas, digamos, a las que la contaminación quizá no ha llegado tanto, digamos, en los océanos, en los mares y demás, y sea, digamos, más fácil, digamos, de beneficiarnos de eso, de los beneficios de este producto. Pero como os digo, ya hay que tener en cuenta tantas cosas que, bueno, para valorar un poco, por ejemplo, los beneficios que puede tener para nuestra salud, pues evidentemente la mayoría de las personas saben que bañarse en el agua de mar, pues para afecciones como la psoriasis, dermatitis, acné, o sea, distintos problemas de la piel y enfermedades de la piel, el agua de mar, digamos, las sana, o sea, es así de fácil, productos medicinales que no hacen nada contra diversas afecciones, un simple baño o unos simples baños de agua de mar lo solucionan, por ejemplo, como os he dicho, la psoriasis, hay cantidad de gente que conozco que, bueno, está siempre a base de productos, que sí, unos más naturales que otros, les valen en cierta medida, pero los que más les funciona es de que se van y se pegan unos baños de agua de mar, o sea, de que se van a la playa, se pegan unos baños, eso teniendo en cuenta eso, que ya ese agua de mar, sobre todo eso, en las cercanías de las costas, pues, tienen, digamos, más perjuicios que en otras zonas en las que quizás las aguas estén más limpias. Dos investigadores franceses, uno, digamos, más de nuestra edad, de nuestra era, o sea, de la actualidad, René Quinton y Philip Coe, digamos, otro investigador, digamos, de hace ya, bueno, más años, por decirlo de alguna manera, de un par de siglos atrás, pues, digamos que han hecho diversas investigaciones sobre esta agua de mar, incluso el Quinton este, pues, bueno, es un vendedor, por decirlo de alguna manera, es un creador de un supuesto bálsamo de, bueno, de agua de mar, supuestamente extraída a unas profundidades y en unas zonas en las que, bueno, la contaminación quizás sea menor o sea casi nula, por decirlo de alguna manera, pero ya digo que el beneficio que algunas personas encuentran en eso, en vender cualquier cosa, también puede hacer que, eso, un exceso de, bueno, de falsas expectativas, por decirlo de alguna manera, se creen en torno a eso, a cualquier producto, al agua de mar o a cualquier producto, ya digo, también hay que tener en cuenta que, bueno, aunque ya digo, hay mucha parafernalia en todos estos asuntos siempre, pues, hay muchas personas que incluso, bueno, han señalado que cada vez que se bañan en el mar notan como una especie de, eso, de felicidad, o sea, al igual que quizás os he dicho con la piña y el plátano, bueno, y otras sustancias, plantas y demás, que son llamadas como esas frutas de la felicidad, por, bueno, su composición química hace que, bueno, nuestro cerebro reaccione de una manera que nos haga sentirnos más felices, pues, quizás, a uno u otro nivel, el agua del mar, al menos para algunas personas, bueno, le sienta de esa manera, hace que, al menos momentáneamente, se sientan más felices, ya sabéis que eso, bueno, tiene diferentes lecturas, pero bueno, son apuntillos también que nos pueden ir haciendo ver que todo también es un poquito, como siempre os digo, quererlo de verdad, si tú crees en una cosa, si tú estás deseando, bueno, pegarte un baño, por ejemplo, en el mar, porque piensas que te vas a sentir mejor, crees en ello, seguramente que gran parte de los beneficios que traigas se tratan, o quizás todos, se tratan de eso, de ti mismo, querer una cosa de verdad es un gran porcentaje de lograrlo, o sea, eso es así de fácil, como os digo, muchas veces con el efecto placebo, si tú crees una cosa, aunque sea inocua, al final, tú mismo, te vas a curar, quizás el agua de mar tenga muchos minerales, tenga muchos beneficios, quizás el creer de verdad en esos beneficios ayude también a, bueno, a que te beneficien, y por supuesto, tomarlo siempre en las dosis adecuadas, y no creer que porque una cosa, bueno, pueda beneficiarte, tomarla en gran cantidad te va a beneficiar más, quizás está clara la frase que, bueno, empecé un poquito este vídeo a desarrollarlo, la frase de Paracelso, que no hay sin veneno, y bueno, muchachos, yo creo que ya hemos dado unos pocos apuntillos sobre este tema, seguramente que podríamos hablar horas y horas y horas sobre esto, sobre el agua de mar, del agua salobre, sus beneficios, sus perjuicios, su, bueno, su posible bondades excesivas, ¿no? Cacareadas por unos u otros por eso, por intereses comerciales, como siempre, y bueno, para no alargarme más, creo que, eso que eso le digo siempre, que ya hemos hecho un ratillo, y eso, que somos unos, que soy otro tú. y eso es un ratillo, yo, porque ya whole, y eso es un ratillo, Gracias.